Gainsborough. La señora Richard Brinsley Sheridan, 1785. Elizabeth Lindley, cuyo padre era amigo de Gainsborough, que lo había retratado varias veces, era famosa por su belleza y sus maravillosas habilidades canoras. Fue prometida a la edad de 16 años con un terrateniente mayor que ella, al que luego pidió que retirara su propuesta de matrimonio ya que se había enamorado del dramaturgo Richard Brinsley Sheridan. La pareja se fugó a Francia y cuando su enojado padre los siguió allí, retornaron a Bath. Finalmente ella y Sheridan se casaron bajo la ley inglesa en 1773. Precisamente este retrato captura la evocadora belleza de Elizabeth y tiene un tono romántico que es único en la obra de Gainsborough. La figura y el paisaje se unifican por el color, la luz y el concepto general. Elizabeth se viste como si quisiera hacerse una con la naturaleza. Mientras que el retrato anterior que hace Gainsborough de las hermanas Lindley representa a mujeres jóvenes cultivadas y a la moda, esta pintura da una sensación de naturaleza libre y casi apasionada que se transmite por muchos pequeños detalles. El viento que mueve las ramas del árbol, así como el cabello y el pañuelo de Elizabeth, y también la planta que se enreda en su vestido.